Cierren las fronteras, ahora sí, ojo, lo decimos con cierta ironía, pero lo que se viene es una estampida. Un revelador testimonio se ha hecho viral en las redes sociales. Se trata de Paul Kurzweil, un estadounidense quien detalla cómo las deudas han hecho de México un lugar seguro para muchos de sus compatriotas. Literal, en México la vida es más sabrosa. Paul asegura que, así como todo niño nace con un pan bajo el brazo, todo niño estadounidense nace endeudado. Su mirada de las cosas y su experiencia desde que dejó Florida por Cancún y viceversa, habla de una oportunidad que empiezan a contemplar muchos de los suyos. La pregunta es, ¿vistos los hechos, ahora sí Donald Trump contempla lo de cerrar las fronteras? ¿Está preparado México para acoger a esta estampida de ciudadanos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Están tan endeudados que tienen que huir a México. Esta frase, que podría parecer una exageración digna de un tabloide, se ha convertido en una realidad tangible para miles de estadounidenses que, como Paul Kurzweil, buscan en el sur o la vida libre de las cadenas financieras que les atan en su propio país. Kurzweil, conocido como Crow Paul en las redes sociales, representa una creciente ola de expatriados que han decidido dar la espalda al sueño americano y buscar refugio en el más cálido y económico México. ¿Pero cómo se llegó a este punto? ¿Qué ha sucedido en Estados Unidos para que sus ciudadanos vean en México un paraíso financiero? ¿Un lugar donde la deuda no define su existencia? El relato de Kurzweil y su esposa Linda es el de muchos. En el 2015 dejaron Orlando, Florida, para establecerse en Cancún, un destino popular entre los estadounidenses que buscan un retiro más asequible. La vida en México era todo lo que esperaban, bajo costo de vida, atención médica accesible y, lo más importante, la posibilidad de vivir sin deudas. Con la pensión de Kurzweil, un ayudante de sheriff retirado, lograron comprar un condominio en Cancún y aún les quedaba suficiente para viajar y disfrutar de su jubilación. Pero su historia dio un giro inesperado cuando regresaron a Florida para cuidar a la madre anciana de Linda. Al volver a Estados Unidos, Kurzweil se enfrentó a una realidad que había dejado atrás, el alto costo de vida en su país natal. Lo que en México les permitía vivir cómodamente, en Florida apenas les alcanzaba para sobrevivir. Tengo que hacer eso porque ese tercio de los ingresos, o sea, de la pensión, no es suficiente en Estados Unidos, dijo Kurzweil en un video viral de YouTube, refiriéndose a su decisión de volver a trabajar en la policía. De repente, la vida libre de deudas que habían construido en Cancún se desmoronó y se encontraron nuevamente atrapados en el ciclo de endeudamiento que define a tantos estadounidenses. La frase que una vez escuchó Kurzweil, la deuda es simplemente parte de ser estadounidense, resonó en su mente mientras veía cómo los números rojos volvían a aparecer en sus cuentas bancarias. Y no es una frase vacía, es un reflejo de la realidad económica de millones de personas en Estados Unidos. Según datos de la OCDE del 2022, Estados Unidos ocupa el puesto 17 en cuanto a la deuda de los hogares más baja entre 31 países desarrollados y en desarrollo con un 74,4%. En contraste, México tiene la deuda de los hogares más baja con un 16,6%. Esta disparidad revela una verdad incómoda. El modelo económico estadounidense basado en el consumo y el crédito fácil ha atrapado a sus ciudadanos en un espiral de deuda que parece no tener fin. El caso de Kurzweil no es el único. Cada vez más estadounidenses están buscando en México una salida a sus problemas financieros. En un mundo donde la estabilidad económica parece ser un lujo reservado para unos pocos, la idea de que el nuevo sueño americano sea abandonar Estados Unidos en busca de una vida más asequible no parece tan descabellada. De hecho, un aumento del 70% en el número de estadounidenses que solicitaron o renovaron visas de residencia en México entre el 2019 y 2022, según cifras de la Unidad Política Migratoria de México, subraya esta tendencia. Una de esas personas es Adalia Aborizade, una maestra de Houston que decidió dejar atrás su vida estresante en Estados Unidos para establecerse en la Ciudad de México. Aborizade, quien antes trabajaba 60 horas a la semana y ganaba 60 mil dólares al año, ahora trabaja solo 15 horas a la semana dirigiendo su propio negocio de asesoramiento financiero, asistencia para mudanzas y retiros, Piki, Jerks, Travels & Gord. Aunque gana mucho menos, 38 mil dólares al año, su calidad de vida ha mejorado significativamente. Gano mucho menos dinero que cuando vivía en Estados Unidos, Pero trabajo menos horas, estoy menos estresada y en general mi vida está llena de mucha más positividad y alegría, dijo Aborizade a Make It de CNBC. Pero no todo es perfecto en este paraíso al sur de la frontera. Con la llegada masiva de estadounidenses, México comienza a enfrentar problemas que antes parecían exclusivos de sus vecinos del norte. El costo de la vivienda, por ejemplo, ha comenzado a dispararse. Según el Fondo Monetario Internacional, México experimentó el segundo mayor aumento de la vivienda a nivel mundial en el 2023 y 2024, con un 4,72%. Este fenómeno impulsado, en parte por la demanda de los expatriados, ha generado preocupación entre los residentes locales, quienes temen ser desplazados por la afluencia de extranjeros adinerados. Un estudio de Elmit del 2022 estimó que México necesitará construir más de 800 mil casas nuevas al año, durante las próximas dos décadas, para satisfacer la demanda. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Podrá México absorber a tantos estadounidenses sin comprometer su propia estabilidad económica y social? La respuesta no es simple. Si bien es cierto que México ofrece un refugio para aquellos que buscan escapar de la deuda en Estados Unidos, también es cierto que la llegada masiva de expatriados está comenzando a ejercer presión sobre la infraestructura y los recursos del país. El desafío para México será encontrar un equilibrio entre atraer a estos nuevos residentes y preservar la calidad de vida de sus ciudadanos. Por otro lado, la situación en Estados Unidos sigue siendo sombría. A medida que la deuda de los hogares sigue aumentando, la posibilidad de que más estadounidenses busquen escapar a México u otros destinos parece cada vez más probable. ¿Pero cómo llegó Estados Unidos a este punto? La respuesta radica en el modelo económico neoliberal que ha dominado el país durante décadas. Desde la década de 1980, cuando Ronald Reagan asumió la presidencia de Estados Unidos, ha abrazado el neoliberalismo, una filosofía económica que promueve el libre mercado, la desregularización y la reducción del gasto público. Si bien este modelo ha generado crecimiento económico y riqueza para algunos, también ha exacerbado la desigualdad y ha dejado a millones de estadounidenses atrapados en la deuda. El acceso fácil al crédito, combinado con los altos costos de la atención médica, la educación y la vivienda, ha creado una tormenta perfecta que ha llevado a muchos a la bancarrota. La deuda estudiantil es un claro ejemplo de esto. Según el Departamento de Educación de Estados Unidos, el total de la deuda estudiantil supera los 1,7 billones de dólares, con más de 45 millones de estadounidenses endeudados. Esta carga financiera ha retrasado o incluso impedido que muchos jóvenes compren una casa, se casen o formen una familia, y ha creado una generación que lucha por alcanzar la estabilidad económica. El sistema de salud también es un factor importante en esta crisis de deuda. Estados Unidos es el único país desarrollado que no tiene un sistema de salud universal, lo que significa que millones de personas dependen del seguro privado para cubrir sus gastos médicos, Sin embargo, incluso aquellos con seguro a menudo enfrentan facturas exorbitantes que no pueden pagar. México, con su bajo costo de vida y su cultura de propiedad, se ha convertido en un refugio para aquellos que buscan escapar del ciclo interminable de deuda que define la vida en Estados Unidos. Pero, ¿será México capaz de absorber a estos nuevos residentes sin comprometer su propia estabilidad? ¿O veremos en el futuro cercano una crisis similar en el país que una vez fue considerado el paraíso de los estadounidenses endeudados? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias por ver el video!